¡Crow Patrol! Fingir un dedo roto fue la mejor idea que he tenido jamás. ¡Ja, ja! ¡Solo llámenme alcalde Ham Genio! ¡Oh! ¡Qué montón! ¡Qué montón de presión! ¡Oh! ¡Maynard! Señorita Marjorie a Ryder. No se preocupe, señorita Marjorie. Salvaremos a Maynard. Chase, adelántate y detén el Ham móvil con tu red. ¡Red! ¡Red! ¡Oh! 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 Cachorros, nos vemos en el río. Tenemos unos animales que rescatar. Haz una barricada en la orilla del río. ¡Claro, Ryder! ¡Atrápalo! ¡Toma el zorrillo! ¡Maynard, ven conmigo! ¿Qué hace este botón? ¡Buena atrapada! ¡Buen truco, Zuma! ¡Qué buen manejo, Maynard! ¡Al fin! ¡De vuelta en tierra firme! ¡Oh, baile feliz, baile feliz! Bueno, fue una recuperación muy rápida. Ryder, cachorro, muchas gracias por rescatar a Maynard. Y por salvar al alcalde Handinger. Gracias, Pau Patrol. De nada, alcalde. Cuando tengo un problema con el Hammóvil, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol, listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir, cachorros. Uno de los gatitos del alcalde Handinger está atrapado en un árbol. ¡Ayuda! Bueno, al menos creo que es un gatito. Como sea, depende de nosotros bajarlo. Para esta misión necesitaré a... ¡Marshall! Usa tu escalera para alcanzar al gatito. ¡Estoy listo para... ¡Réscate! Muy bien, Pau Patrol, ¡entra en acción! ¡Rápido, Pau Patrol! ¡Mi belleza todavía está atrapada ahí! No se preocupe, alcalde Handinger. Vamos a rescatar su... ¿Ese es su bigote? Por supuesto que es mi bigote. ¿Qué pensaste que era? Está bien, alcalde. Nos encargaremos. ¡Guau, Alex! ¡Es mucho mejor que el de verdad! ¡Debo rescatar mi bigote yo mismo! ¡No te escaparás de mí esta vez! ¡Oh, vaya! Este bigote dibujado no se puede retorcer. ¡Alcalde Handinger! ¡Espere! Al final, nada puede evitar que devuelva mi belleza a donde... ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Lo logró! ¡Está bien! ¡Lo estoy! ¡Pero mi bigote sigue ahí dentro! No nos vamos a dar por vencidos, Rocky. ¡Entendido! ¡Tarán! ¡Mi bigote! ¡Te extrañé tanto! ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Raider! Gracias por venir tan rápido, cachorros. El alcalde Handinger trajo un camión de basura muy especial. El Recoje Basura 3000. Pero una gaviota voló en su interior y activó la función de reversa. Y ahora el camión está lanzando basura por toda la ciudad. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Es hora de volar! Y Rocky. ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡No puedo creer que ese camión haya tirado basura aquí! ¡Nos encargaremos con esto! ¡Es un super camión, Raider! ¡Mira esto! ¡Eso es lo que yo llamo reciclar! ¡A limpiar y a reutilizar! ¡Raider! ¡Encontré el Recoje Basura 3000! ¿Dónde está? ¡Justo en las afueras de la ciudad y se dirige a un puente! ¡Y se está abriendo! ¡El puente se está levantando! ¿Cómo vamos a alcanzar al camión? ¡Todos esos cubos de basura están bloqueando el camino! ¡El reciclaje al rescate! Me gusta dónde vas con esto, Rocky. ¡Listo y listo! ¡Ahora tengo que atrapar a ese camión! ¡Lo tengo! ¡Wow! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Oh, gracias por salvar el día, Pau Patrol! ¡De nada! Cuando un camión de basura ensucie la ciudad, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Sea Patrol! ¡Listos para la acción, Capitán Jefe Raider! ¡Genial! Porque el Sea Patrol tiene una misión diferente hoy. Llevaremos el Sea Patroller a la Granja de Al. La Granja del Granjero Al se inundó anoche. Zuma, usa tu submarino para sumergirte y descubrir qué causa esa inundación. ¿Listo? ¿Preparado? ¡Mojado! ¡Vaya! ¡Por el heno de mi establo! ¡Perrobot! ¡Activa el modo acuático! Zuma, descubre de dónde viene esa agua. ¡Claro, Capitán Raider! ¡Wow! ¡Esta es una granja muy extraña! Oye, Raider, encontré una manguera que todavía está abierta. De acuerdo, Zuma. Sigue esa manguera al grifo y ciérrala. Si tan solo hubiera removido la roca del resumidero. ¡Eso es lo que mantiene el agua aquí! Si está bloqueado, lo arreglaremos ahora. Rubble, lleva tu equipo y mueve esa roca para drenar el agua. ¡Es hora de hacer que el agua fluya! ¡Esa es una gran roca! ¡Pero puedo moverla! ¡Listo, Raider! Será mejor que salgas de ahí, Wabu. Drenar el agua causa una poderosa corriente. ¡Lo haré! ¡Reversa! Gracias por todo, Z-Patrol. ¡Salvaron mi granja! Cada vez que encuentre su granja bajo el agua, solo aúye por ayuda. ¡Granjero, hay! ¡Olvidé cerrarla! ¿Manguera? ¡Ups! Lo siento. Todos cometemos errores. ¡Pow Patrol, listos para la acción, Jefe Raider! Alex está atorado en la presa de un castor. ¡Oh, no! Y la presa impide que un salmón llegue al océano. Pero no podemos desarmarla porque es el hogar de los castores. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Es hora de volar! Y... ¡Rubble! ¡Rubble, a toda velocidad! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol, entra en acción! ¡Mira, Squeak! ¡Son los Pow Patrol! ¡Sky, lleva a Alex y a Squeak a un lugar seguro! ¡Entendido, Raider! Rubble, empieza a cavar una trinchera junto al río para que el agua y el salmón puedan salir por ahí. ¡De inmediato! ¡Arnés! ¡Ya está! ¡Listo, Skye! ¡Buen trabajo, Skye! ¿Cómo va la trinchera, Rubble? Un poco lento. ¡Miren! ¡Oh, oh! ¡Ese es ciertamente un gran cardumen de salmones! ¡Tenemos que hacerlos pasar por esa gigantesca presa! ¡Lo siento, pero necesitaré más tiempo para terminar esta trinchera! ¡Descuida, Rubble! Nadie esperaba que los peces llegaran tan rápido. Si tan solo esa presa fuera más pequeña, entonces los salmones podrían saltarla. ¡Oh, podrían saltar más alto! ¡Pasen por aquí para un divertido paseo por los aires, mis buenos amigos peces! ¡Súper! ¡Genial! ¡Woo-hoo! ¡Sí! Y esta idea de un lanzador de peces podría ser muy útil cuando los castores bloqueen nuevamente el río. ¡Gracias, Pau Patrol! No hay problema, Capitán Turbo. Cuando haya un salmón atrapado, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Oh, los encontramos! ¡Miren todos esos huesos de oro! ¡Y son todos míos! ¡Callileta! ¡Te iré a buscar en un santiamén! ¡Hola, gallileta! ¿Qué? ¡Rider! ¡La alcaldía se hunde! ¿Qué? Mi GPS dice que estamos casi debajo de la alcaldía. Iremos a ver qué pasa. ¡Deprisa, gatitos! ¡Carguen más rápido! Eso suena como... ¡Alcalde Harminger! ¡Alto! Se quieren quedar con los huesos de oro. Pero son todos míos. ¡Vamos, rápido! ¡No! ¡Hay que levantar la alcaldía! Estamos aquí para ayudarte, amigo. ¡Nosotros también estamos aquí! ¡Genial! Necesito las vigas de metal que encontramos. ¡Verde es mi color! ¡No! ¡No! ¡Y listo! ¡La alcaldía se está hundiendo rápido! ¡Descuiden! Solamente hay que darle un empujón. Con este elevador hecho de desechos reciclados. ¡Cuidado, Rookie! ¡Sí! ¡Cao Patrol! El viento sopla súper fuerte. No me gustaría quedarme afuera esta noche. Hola, granjero Al. Ryder, hay un problema en la granja. Los relámpagos hicieron que Corny saliera corriendo. ¡Lo ayudaremos a encontrarlo! ¡Corni! 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 ¡Ahí está! ¡Ryder! ¡Veo a Corny en el cañón! ¡Rápido! ¡Mira, ahí está! Me quedaré cerca por si necesitan ayuda. Chase, entramos en acción. ¡Botas de succión! ¡Descuida, Corny! Te sacaremos de ahí antes de que cante un gallo. Bien, volvamos a casa. ¡Corni está muy asustado! ¡Sky, baja tu arnés! ¡Lo tengo! Relájate, Corny. Te ayudaremos a regresar con el granjero Al. ¡Puedes llevártelo, Skye! ¡Aquí vamos! Ryder, ese relámpago cayó justo sobre Bahía Aventura. Skye, no quiero que vueles cerca de la tormenta. Toma el camino por las montañas que es más seguro. ¡Vamos, Corny! Va a tomarnos un poco más de tiempo. Pero te llevaremos a casa. Volveremos a casa en un santiamén. Sí puedo encontrar la granja. ¡Asombroso! Cabezas arriba. Y ahora a dar vueltas. Esas son... ¿Vacas? Sí, iluminando el camino a casa. ¡Oh! ¡Ahí está mi Corny! Me alegra mucho que estén a salvo. Gracias por traer a Corny de vuelta. ¡Gracias a todos! No fue nada granjero Al. Cuando nos necesiten, solo... por ayuda. ¡Cao Patrol! Problemas en el monte Zig Zag, cachorros. Mula Percas se escapó con gallileta. Y la alcaldesa Woodway cuelga de un árbol. Debemos bajarla de ahí. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a morir! También necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase se hará a cargo! ¡Pao Patrol, entra en acción! Lo siento, Ryder. Nada aún. ¡Espera! ¡Eso cae! ¡Sonríe, por favor! ¡No puedo! ¡La encontré! ¡Pero se está cayendo! Bien, Chase. Es hora que uses tu red. ¡Oh! ¡Linda visto! Es tiempo de ir por Mula Terca y Gallileta. ¿Sky? ¡Iré a buscarlos ahora! Ryder, pero están en un puente colgante. Y no parece muy seguro. Tengo una idea. ¡Adelante, Tracker! ¡Hola, Ryder! Soy todo oídos. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Listo para volar, Tracker? ¡Te atraparé! ¡Te tengo! ¡Oh! ¡Gallileta está a salvo! ¡Muchas gracias, Tracker! ¡Oye! ¡Mula Terca! ¡Mira lo que tengo! ¡Ryder! ¡Lo hiciste! Cuando tenga un problema, Alcaldesa, solo... ¡Ah! ¡Por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Nos necesitan con urgencia en Ladriburgo! ¡Así que debe ser... ¡Una misión, Paw! ¡Perrobot, ponnos en modo camuflaje! ¡Paw Patrol! ¡Gracias al cielo están aquí! ¡Me he perdido! ¿Qué hizo decir su retrato? Chase, ve si encuentras alguna pista cerca del atril. Ryder, esta mancha en el suelo huele a... ¿Queso? ¡Wii! ¡Es el ingrediente secreto de mi pintura especial de secado rápido! ¡Sigue ese aroma, Chase! ¡Es Sweetie! ¡Ella tiene la pintura! Sweetie, ¿dónde está el retrato real? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Esta es una pintura de mí! ¡Ese es el olor de la pintura especial de François! ¡Y viene de la pintura! ¡Me encantaría quedarme a oler! ¡Pero tenemos que irnos! ¡Sweetie no se iría así a menos que tenga realmente el retrato de la princesa! ¡Mi nariz lo sabe! ¡Misión Paw entra en acción! ¡Sweetie no fue muy lindo de tu parte llevarte mi pintura real! ¡Yo no la tomé, mi princesa! ¿Ves? ¡Gracias por salvarla, Paw Patrol! ¡De nada! ¡Siempre que su pintura desaparezca, solo aúye por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Mire! ¡Un monstruo! ¡Es esa cosa que ven mis ojos! ¡No es una especie que haya visto antes! ¡Es hora de correr, osado Dani! ¡Es osado Dani X! ¡Y ver un monstruo de verdad sería muy extremo! ¡Extremadamente aterrador! ¡Hay que salir de aquí! ¿Desearía que esto fuera más rápido? ¡Yo lo arreglaré! ¿Se encuentran bien? ¿Qué pasó? Íbamos muy rápido y se rompió. ¡Al menos ahora estamos lejos del monstruo de la montaña! ¿Monstruo de la montaña? ¡Era grande y verde y se fue hacia el bosque! ¡Llamaré a los Paw Patrol! ¡No! ¡Escalera! ¡Hola Alex! ¡Tú primero! ¡Súper! ¡Pero ten cuidado! ¡No! ¡Estamos bien! ¡Gracias, Raider! ¡Espero que encuentren pronto al monstruo! Everest, ¿encontraste algo en el bosque? ¡Raider! ¡Encontré el monstruo! ¡Sólo es la alcaldesa Goodway cubierta de lobo verde! ¡Pero se está deslizando en una tabla de snowboard a toda velocidad! ¡Descuida, alcaldesa Goodway! ¡Yo la salvaré! ¡Alcaldesa Goodway, ¿se encuentra bien? ¡Ahora sí! ¡Gracias a ti, Everest! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡No fue nada, alcaldesa Goodway! Cuando se sienta como un monstruo, solo... ¡Por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por llegar tan rápido! Gallileta está atrapada en el reloj cucú familiar de Jake. Ahora el reloj se desliza por la montaña con bolas de nieve tras el... ¡Everest! Baja por la montaña y usa tu gancho triple para detener el reloj. ¡Y Rocky! Usa tus herramientas para sacar a Gallileta del reloj sin romperlo. Ese reloj es muy especial para Jake. ¡Verde es mi color! ¡Rider! ¡Tenemos nuestro ojo en el reloj y se mueve rápido! ¡Ese viaje debe ser aterrador incluso para una gallina valiente como mi Gallileta! ¡Y esas bolas de nieve se acercan! ¿Podrían aplastar el reloj? No lo permitiremos. ¡Rider! ¡El reloj pronto estará a las 12! ¡Es hora que la puerta se abra! ¡Rocky! ¡Saca a Gallileta con cuidado cuando eso ocurra! ¡Pinta! ¡Ajá! ¡Estas bolas de nieve van a golpear el reloj! No si conseguimos que choquen entre ellas primero. Everest, empújala de la izquierda. Rocky, la de la derecha. ¡Sí! ¡Funcionó! Ahora debemos apresurarnos para llegar a ese reloj. ¡Rider, puedo hacerlo más rápido en mi snowboard! ¡Adelante! ¡Gancho triple! ¡Eso estuvo cerca! ¡Buen trabajo, Everest! Rocky, ¿puedes poner la amanecida del reloj y apuntar hacia las 12? ¡Listo! ¡Arreglado! Ahora dejemos salir a Gallileta. ¡Ya era hora de que salieras de ahí, Gallileta! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir rápido, cachorros! Cuando pasó el autobús esta mañana, Alex no estaba. ¡Oh, no! ¡Qué mal, amigo! Pero no se preocupen, lo encontraremos. Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Usa tus gafas de misión y tu helicóptero para buscar a Alex desde el aire! ¡Ruff! ¡Es hora de volar! ¡Muy bien! ¡Paw Patrol, entra en acción! ¡Sky! ¿Alguna señal de Alex? ¡Auxilio! Alex y su mini patrol están en el flounder y el barco está fuera de control. ¡Oh, no! ¡El Capitán Turbo Bunny y Squee cayeron al agua! ¡Vamos en camino! ¡Zuma, te espero con tu aerodeslizador frente a la Isla Foca! ¡A sumergirnos! ¡Alex, prepárate para el rescate! ¡Sí! ¡Estamos a salvo! ¡No sé si puedas sostener la caja por más tiempo! ¡Yo me encargo! ¡Vamos! ¡Zarpamidas! ¡Gracias, Zuma! ¡Salvaste a estos animalitos y a los pasteles de hundirse en el agua salada! ¡Bienvenido a bordo, Capitán Turbo! ¡Gracias, Ryder! ¡Pero alguien tiene que detener el flounder antes de que se estrelle con la Isla Foca! ¡Es tu turno, Zuma! ¡Haré un salto súper épico! ¡Aérodeslizador piloto automático! ¡Es hora de llevar a este barco a dar una vuelta lejos de la Isla Foca! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Hola, abuelo! Lamento haberme ido sin avisar. Gracias por salvar mis pasteles y a mi mini patrón. No fue nada, Alex. Cuando nos necesite, solo... ¡Por ayuda! ¡No! 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 ¿Alcaldesa Woodway? ¡Ryder! ¡Alguien robó la llave de la ciudad! ¡Ah! ¡Alcaldesa, alcaldesa! ¡Quieren reportar un robo de pasteles! ¡Ah! ¡Alguien robó en la playa! ¡Y en el museo! ¡Ryder! ¿Qué vamos a hacer? ¡Alcaldesa Woodway! ¿Pueden describir los vehículos en que huyeron los ladrones? ¡Eran iguales a sus vehículos de rescate! ¡Llegaremos al fondo de esto! ¡No hay llave perdida para un PAW Patrol! Nuestra misión es identificar y detener a los sospechosos. Los ladrones deben haber usado la llave para entrar, y luego usaron nuestros vehículos para llevarse todo. Quien tiene la llave se está comunicando con quien conduce nuestros vehículos. Quizás podamos escuchar. ¡Adelante, piratas de tierra! ¡Nos vemos en el punto secreto fuera de la ciudad! ¡Ese es Sid Wash Buckle! ¡Por aquí! ¡Aún podemos escapar! ¡Sólo nos vas a retrasar, Cangrejo! ¡Aún tengo esto! ¡Volveré! ¡Y la próxima vez lo tomaré todo! ¡Suma, deténlos! ¡Bien! ¡Volveré! ¡Gracias,计 Shakک! Oh! ¡Wow! ¡ no! ¡No sus para eso! Verdimos nuestro barco! ¡Pero aún tenemos la llave! ¿A dónde se fue la llave? Gracias, Ryder. Gracias, cachorros. De nada. Solo recuerde, cuando los piratas intenten robar la ciudad, solo aúlle por ayuda. ¡Chao, patrón! ¡Mighty Pups! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido, cachorros. Los gatitos del alcalde Hamninger ahora tienen superpoderes. Causan problemas en toda Bahía Aventura. Los necesitaré a usted y a sus superpoderes para detenerlos. Chase, necesito tu supervelocidad y tu vehículo para atrapar a ese gatito y recuperar el atún del señor Porter usando tu red. ¡Te ascai! Usarás tu avión torbellino para recuperar el pescado del capitán. Y Rubble, necesito que uses tu superfuerza y tu camión para llevar el flounder de vuelta al agua. ¡Mighty Pups, entra en acción! ¡Oye gatito! ¡Suelta ese atún! ¡Eres tan rápido como yo! ¡Pero no tienes uno de estos! ¡Ah! Es demasiado grande para moverlo, amigo. ¡Tranquilo, Capitán Turbot! ¡Lo devolveré al agua ahora! ¡Ese fue un buen empujón, Rubble! ¿Alguna señal de los pescados del capitán? ¡Aún no, Ryder! ¡Pero encontré las vacas del granjero Al! ¡Van al cruce! ¡Raboo! ¡Ve al cruce y detén a ese supergatito! ¡Entendido! ¡Deja a esas vacas de vuelta en el suelo! ¡Entonces pondré mis poderosas patas en el suelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ryder! ¡Veo los pescados del Capitán Turbot! ¡Los tomaré! ¡Los tengo! ¡Súper! ¡Devuelve los pescados al Flounder y devolveremos las vacas y el atún! ¡Buen trabajo, cachorros! ¡Cachorro Patrón! Ahora un paso atrás, gatitos, porque voy a probar... ¡Los pantalones automáticos! ¡Un batido de fruta, por favor! ¡No! ¡No! ¡Es mi batido! ¡Basta, gatito! ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué está pasando en mi campo de maíz? ¡Ayuda! ¡Mis pantalones están fuera de control! ¿Alcalde Handinger? ¿Pantalones? Suena como si estuvieran problemas. Mejor llamo a los Pau Patrol. ¡Mis pantalones! ¡No puedo detenerlos! ¡Kai! ¡Rápido! ¡Sigue al alcalde! ¡Bien, Ryder! ¡No lo perderé de vista! ¡Puedo ver sus pantalones de metal! ¿Metal? ¡Eso me da una idea! Robu, te necesito a ti y a tu electroimán para detener al alcalde. ¡Yo me encargo! ¡Ayúdenme! ¡Tienes que darte prisa! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Estoy cayendo al vacío! ¡Abre los ojos, alcalde! ¡Todo está bien! ¡Quítenme estas cosas! ¿Se encuentra bien, alcalde Handinger? Sí. Gracias por salvarme de esos horribles pantalones automáticos. Cuando sus pantalones estén fuera de control, solo aúye por ayuda. ¡Pau Patrol! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! La entrada al invernadero está bloqueada y ahora la alcaldesa Woodway, Calle Ileta y el alcalde Handinger están atrapados. Para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Y Everest! ¡Hielo o nieve! ¡Estoy lista para lo que viene! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! De acuerdo, Everest. Primero despejemos la entrada. Es hora de que se vaya esta nieve. ¡Buen trabajo, Everest! Y ahora debemos arreglar esta puerta. Yo me encargo. ¡Oh! ¡Hace demasiado calor aquí! Si tiene tanto calor, quítese el abrigo. Voy a poner el aire acondicionado. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué? ¡No quieres ponerte más frío! ¡Con cuidado! ¡Ya verás! Podría... ...romperlo. ¡Sí! ¡Lo hicimos! Ahora sequemos a los alcaldes. ¡Oh! ¡Vaya! ¿Qué está pasando ahí? ¡Oh! ¡Pau Patrol! Está bien. Hace mucho frío aquí. Sí. ¿Qué pasó con el calor? El alcalde Handinger rompió la termopantalla. Si hace mucho frío aquí, estas plantas morirán. Debemos arreglarla. Mientras tanto, Gallileta y yo saldremos a la nieve a calentarnos. ¡Wow! Esto está muy roto. ¿Crees que lo puedas arreglar, Rocky? ¡No hay problema! ¡Ah! ¡Desarmador! ¡Lo reparé! Sistema de temperatura activado. ¡Buen trabajo, Rocky! Las plantas volverán a la normalidad en poco tiempo. Ahora declaro este invernadero. ¡Abierto! Gracias por salvar el invernadero, Pau Patrol. De nada. Cuando tu invernadero se enfríe, solo aúlla por ayuda. ¡Pau Patrol! Bienvenidos a la carrera de windsurf de Bahía Aventura. Y el ganador se llevará este genial trofeo. En sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Guau! ¡Guau! ¡El viento regresó, pero está soplando muy fuerte! ¡Cuidado! ¡Guau! 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 ¡Esto está mucho mejor! ¡Guau! 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 ¡No te separes de mí, Gallileta! ¡Guau! 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 ¡Ese viento súper fuerte salió de la nada! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Guau! ¡Guau! ¡Aquí! ¡Auxilio! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tenemos que ayudarlos! ¡No hay viento muy difícil para un Pau Patrol! ¡Guau! ¡Me alegra mucho verte! ¡Hola, Katie! ¡No te preocupes! ¡Yo te ayudaré! ¡Salvavidas! ¡Salvavidas! ¡Gracias, Zuma! ¡Ah, Pau Patrol! ¡Qué bueno que estás aquí! ¡Hola, Alcaldesa Woodway! ¡Vinimos a ayudarla! ¡Sujétese bien, Alcaldesa Woodway! ¡Rider Rocky! ¡Gracias por salvarme a mí y a mi linda gallinito! ¡Mírame! ¡Estoy surfeando en el techo! ¡Bien! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ahora! ¡Oh, no! ¡Te tengo! ¡Genial! ¡Buen trabajo, Skye! ¡Este es el viento más extraño que haya visto! ¡Me pregunto de dónde viene! ¡Pau Patrol listos para la acción, Jefe Raider! ¡Al estilo Chase! ¡Oscar desapareció del rancho Wignat! ¡Pobre Oscar! ¡Y tenemos que encontrar un extraño vehículo hecho de chatarra que la granjera Juni vio rodando por la carretera! ¡Por eso este es un rescate máximo! ¡Chase se hará cargo de este rescate máximo! ¡Muy bien! ¡Pau Patrol entra en acción! ¡Chase! ¡Ese es el vehículo que buscamos! ¡Patrulla, arriba! ¡Ese debe ser el vehículo misterioso que vio la granjera Juni! ¡Skye! ¡Ve si puedes echar un vistazo a quien está conduciendo esa cosa! ¡Diez cuatro! ¡Me estoy acercando! ¡Uf! ¡Gafas! ¡Parece que un avestruz está conduciendo el montón de chatarra! ¡Debe ser Oscar! ¡Diez cuatro! ¡Los Whidnut estarán felices de encontrar a Oscar! ¡Pero aún debemos detener ese vehículo y sacar a Oscar de ahí antes de que se estrelle contra algo! ¡Buen punto, Ryder! ¡Skye, ¿hacia dónde se dirige Oscar? ¡Se dirige a la ciudad! ¡Si ese monstruo de chatarra sigue avanzando, llegará a la bahía con Oscar aún en su interior! ¡Zuma, usa tu patineta para detener a Oscar! ¡Patineta! ¡Barrera de clavos! ¡Buen trabajo, Zuma! ¿Estás a salvo? ¡Gracias por rescatar a nuestro pequeño! ¡Cuando su avestruz desaparezca, sólo aúyen por ayuda! ¡Pow Patrol! ¡Esta bici es increíble! ¡Ve! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Mi bici cohete! ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Pues era mejor que llame a los Paw Patrol! Todos vamos a estar muy bien, amigos. Yo creo. ¡Todos resistan! ¡El osado Danny X entra en acción! ¡Cuidado, Danny! ¡Está bien! ¡Soy el osado Danny X! ¡No quise hacer eso! ¡Oh, eso! Chase, detén ese carrito con tu red. ¡Red! ¡Buen trabajo, Chase! Ahora detener a Alex. Conseguiré más ayuda. Zuma, debes traer tu aerodestrador al fondo de la colina. ¡Rápido! Enseguida, Ryder, amigo. ¡Oh, oh! ¡La bahía! ¡Al frente! No te preocupes, amiguito. Yo te ayudaré. ¡Esto es muy genial! ¡Fabuloso! Ryder, gracias por ayudarnos. De nada, Alex. Siempre que tengas un problema, solo aúlla por ayuda. ¡Chao Patrol! ¡Ahí va la masa para la pizza! ¡Bien, Ryder! ¡Masa estirada! Ahora un poco de salsa. Y no intentes ponerle el queso. Ahora está lista para el horno. ¡Abran paso a la pizza! ¡Mmm! Huele muy pizzalioso. No puedo esperar para comer una rebanada. Aún no podemos comernos las pizzas. Debemos hacer la torre más alta del mundo. Para que pongan nuestra foto en el libro de récords. ¿Torre de pizzas? Yo ganaré ese trofeo. ¿Verdad, gatito? Estoy muy nerviosa. El juez llegará en cualquier momento y quedará muy sorprendido cuando vea nuestra torre de pizzas. ¿Alguien dijo pizzas? ¿Como la torre de pizzas más alta y magnífica del mundo? Creí que nosotros romperíamos el récord y ganaríamos el trofeo. Lo haremos. Tal récord se lo adjudicará a Bahía Aventura. No cuente con eso, alcaldesa, porque Fondo Nuboso está aquí para ganar. Dejen pasar la torre de pizzas de Bahía Aventura. ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! 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 ¡Estoy atorado! ¡Y ahora me estoy moviendo! ¡Oh! ¡Rider! ¡Por favor, ayuda al juez! ¡Esto no me gusta! ¡Que alguien me ayude! Kai, usa tu arnés para llevar al juez a un lugar seguro. Este sí que es un rescate digno de un récord. ¡Listo! Y esa es la torre de pizzas más alta del mundo. ¡Sí! Caballeros de rescate listos para la acción, jefe Raider. Klo se llevó dos dragones bebé y depende de nosotros salvarlos. Pero hay que tener cuidado. Su mamá también los está buscando. Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro caballero va a volar! ¡Muy bien! Caballeros de rescate entran en acción. ¿Están atorados? ¡Bubu! ¡Eso pasa por respirar fuego y derretir esos malvadiscos! ¡Ey dragones bebé! ¿Quién tiene hambre? ¡Ah! ¡Ew! ¡Chispas! ¡Ayúdame! ¡Allá vamos, Klo! ¡No! ¡Caballeros de rescate! ¡Los necesito a todos para esta misión! ¡Vamos en camino, Seerrider! ¡Oh, no! ¡La mamá dragón cree que tratamos de lastimar a sus bebés! ¡Rocky, usa tu gancho para sujetar la carreta! ¡Enseguida! ¡Sigan aleteando! ¡Sigan aleteando! ¡Sí! ¡Me caigo! ¡Chase, tu turno! ¡Red de dragones! ¡Mucho mejor! ¡De nada, mamá dragón! Y recuerda, cuando tus bebés estén atrapados en malvaviscos, solo ruge por ayudas. ¡Pao Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡El expreso polvoriento pasó misteriosamente por la estación! ¡Tenemos que alcanzarlo y descubrir por qué no se detuvo! ¡Para esta misión necesitaré a... ¡Sky! ¡Este cachorro va a volar! ¡Muy bien! ¡Pao Patrón entra en acción! ¡Ahí está! ¿Lista, Skye? ¡Lista, Ryder! ¡Royki, usa tu escáner de rayos X para mirar dentro de la locomotora! ¡Claro, Ryder! ¡No hay nadie a bordo! ¡No es de extrañar que el tren esté fuera de control! ¡Nadie lo conduce! ¡Ryder! ¡Iniciando la búsqueda aérea de los pasajeros! ¿Puedes ver algo, Skye? ¡Hay algo adelante! ¡Encontré a los pasajeros! ¡Se protegen en la choza! ¡Wow! ¡Pero los polvorientos movieron rocas y piedras que bloquean el camino a la choza! ¡Son torbellinos! ¡Como pequeñas tormentas de polvo! ¡Wow! ¡Esos torbellinos son poderosos! ¡Rubble! Cuando lleguemos, saldrásemos en tu camión para mover las rocas del camino y poner a los pasajeros a salvo a bordo del Faw Patroller. ¡Voy en camino! ¡Oh, oh! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Andando! ¡Oh, qué bien! ¡Hay mucho espacio para todos! ¡El expreso polvoriento está listo para su próximo viaje! ¡Muy agradecido, Rocky! ¡Gracias, Ryder Cachorros, por salvar el tren! ¡No hay problema! ¡Solo recuerde, si aparecen los polvorientos, solo aúlla por ayuda! ¡Paw Patrol! ¡Bienvenido a Ladriburgo, señor Estrellas! ¡Es un honor estar aquí! ¡Me encantaría que me acompañaras a tomar el té esta tarde antes del concierto! ¡Súper! ¡Me pregunto por qué Luke está tardando! ¡Princesa! ¡Busqué en su camerino y en todo el castillo! ¡Y no está en ninguna parte! ¡Luke Estrellas está perdido! ¡Será mejor que llame a los Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Estoy tan feliz de verlos! ¡Hola, princesa! ¡Llegamos tan rápido como pudimos! ¡Por aquí, tú y yo buscaremos dentro del castillo! ¡Sky, tú busca afuera! ¡Andando! ¡Entendido, Ryder! ¡Muy bien! Me temo que nunca lo encontrarán. Y que el centro de atención será todo mío. ¿No está detrás de esta pared? Sigue buscando. ¿Sky, alguna señal de Luke? ¡Veo algo! ¡Parece un sombrero! ¡Está atrapado en una ventana en la Torre Este! ¡Gran trabajo, Skye! La pared interior de la Torre Este debe estar justo... ¡aquí! ¡Rocky, escanea esta pared! ¡Wow! ¡Un ascensor oculto! ¡Es Luke! ¡Está en un cuarto allá arriba! ¡Buen trabajo, Rocky! ¡Rabu, Skye! ¡Nos vemos fuera del castillo! ¡Voy en camino, Ryder! ¡Garra de construcción! ¡Mi sombrero de la suerte! ¡Gracias, Pau Patrol! ¡Me salvaron! ¡Hola, chicos! Hubiera llamado, pero Sweetie tomó mi teléfono y me atrapó aquí. Pero al menos estás bien. Ahora te llevaremos al concierto. ¡Granas y caballeros! ¡Luke y chicas! ¡Qué tal, Ladrifurgo! Disculpe la demora, princesa. ¡Cau Patrol! Abuelo, ¿ya están listos tus famosos pepinillos? Este año quedaron extra crujientes, ¿no crees? Vamos a cargarlos. ¡Espera! ¡Falta uno! Ten cuidado con ese frasco. Si se agita mucho, el vinagre que lleva dentro podría ser que estalle como una lata de refresco. ¡Adiós! ¡Esto está lleno de baches! ¿Qué es ese ruido? ¡Tal vez no debí ponerles tanto vinagre! ¿Auxilio? Señor Porter, ¿está bien? Estoy bien, pero me temo que la furgoneta está atrapada. ¡Lo ayudaremos! ¡Chase, necesitamos tu grúa! ¡Chase se hará cargo! ¿Dónde está la furgoneta del señor Porter? Cayó por el camino y ahora está atrapada en el borde. ¡Trua! ¡Ya llegué, Ryder! ¡Sky, baja tu arnés para subir al señor Porter! ¡Arnés! ¡Sujétese! Ryder, ¿cómo vamos a subir la furgoneta del señor Porter? Si solo hubiera una forma de hacer que la furgoneta volara. La furgoneta necesita solo un poco del poder de los pepinillos. Rocky, mira si hay algún frasco cerrado. Sí, aún queda uno. Agítalo y ponlo debajo de la furgoneta. ¡El frasco está en su lugar! ¡Voy a subir! ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¡Thomas! ¿Thomas quién? ¡Thomas todas sus cosas y corre! ¡Esos pepinillos van a explotar! ¡Cachorros! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Caballeros de rescate listos para la acción, Jefe Raider! Chispas congeló la torre Big Benji y la princesa y el conde quedaron atrapados. ¡Esto es hielo, amigo! Para esta misión necesitaré a... Rocky. ¡Verde es mi color! Y Skye. ¡Este cachorro caballero va a volar! Muy bien. ¡Caballeros de rescate entran en acción! ¡Cuidado! ¡Es súper resbaladizo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Soldador! ¡Rider! ¡Soy Skye! ¡Los encontré! ¡Detente, Klo! ¡Detener! ¡Ja! ¡Mejor te dejo! ¡Congelada! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ese fue un aterrizaje brusco! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero una bienvenida muy cálida! ¡Hola, pequeñitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Se escaparon, Ryder! ¡Pero descubrí por qué Chispas escupe hielo! ¡Son esos malvaviscos azules! ¡Gracias por eso, Skye! ¿Cómo está tu helicóptero? ¡Todo estará bien! ¡Mis nuevos amigos me van a ayudar! ¡Realmente les gustas, Skye! ¿Cómo va la puerta, Rocky? ¡Asombroso! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! ¡Somos libres! ¡Ah! ¡Salieron! Ahora volveremos al castillo a calentarnos. El hielo se ha derretido y Big Benji está funcionando. Ahora es momento de decir gracias, caballeros de rescate. De nada, Su Alteza. Siempre que esté en problema, solo... ¡Por ayuda! ¡Ryder! ¡He detectado un nuevo volcán submarino! Luego las malas noticias son que... ¡Estamos atrapados dentro del cráter! ¡Iba a explotar! ¡Ayuda! Alcaldesa Woodway, tienen que salir del océano rápido. Hay un volcán submarino y hará erupción. ¡Caquileta! ¿Dónde está? ¡Iré por Caquileta! ¡Lo prometo! ¡Es muy peligroso! ¡Tienen que subir ahora! ¡Está bien! ¡Cuento contigo! Capitán Turbo, François, estamos aquí para sacarlos de ese volcán. ¡Funciona! ¡Estamos fuera! ¡Ryder, nos iremos por nuestra cuenta ahora! ¡Vete a un lugar seguro! ¡Ahora, Zuma! ¡Retracta las pinzas! ¡Estoy aquí, Gallileta! ¡Te tengo! ¡Marshall! ¡Prepárense! ¡Ese submarino va a volar! Debemos actuar rápido antes de que ese submarino caiga y golpee el agua. ¿Lista, Skye? ¡Este cachorro va a volar! ¡Marshall! ¡Tengo un paracaídas! ¡Engánchalo! ¡Nuestro peligroso descenso se ha reducido significativamente! ¡Basura! ¡Marshall! ¡Ah! ¡Siempre que surjan problemas, solo aúllen por ayuda! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! para poner sus huevos está lista. Sin basura, ¿eh? Ya sé. Llenaremos esta playa con tanta basura que las tortugas no se acercarán. Entonces tendrán que nadar a fondo nuboso. Solo una cosa nos detiene. Rocky, ese cachorro puede recoger la basura más rápido de lo que la tiramos. Tendremos que mantenerlo alejado. ¿Basura en el agua? Las tortugas marinas no pueden encontrarse con ella. Tengo que hacer algo. ¡Ah! ¡Remolcador! ¡Vuelve aquí! ¡Oye! ¡Esa es mi placa! Necesito un bote y rápido. Estas cosas deberían hacer la mejor mochila cohete. ¡Amo reciclar! Incluso encontré mentas. Ya no pueden comerse, pero sirven para la efervescencia. ¡Vaya aventura! ¡Aquí voy! ¡Verde es mi color! Rocky, ¿cómo llegaste aquí? Gatitos, lancen la basura. No lo creo. Creo que esto me pertenece. ¿De acuerdo, Ryder? Recuperé mi remolcador y las tortugas marinas se dirigen a la playa. Buenas noticias y buen trabajo, Rocky. ¡Las tortugas están aquí! ¡Hip, hip! ¡Shh! ¡Oh, hurra! ¡Pow Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Ryder! Gracias por venir tan rápido. No estoy seguro de por qué, pero al parecer la alcaldesa Woodway está conduciendo fuera de control con la pandilla Ruff Ruff. ¡Cállileta! ¡Eso no está bien! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Sky! Usa tu motocicleta voladora para encontrar a la alcaldesa Woodway. ¡Este motopap va a conducir y volar! ¡Muy bien! ¡Pow Patrol! ¡Entra en acción! ¿Y bien? ¿Ya estoy en su pandilla? ¡Nadie entra a esta pandilla sin pasar por el globo de acero! ¿Qué dices, Badway? ¡Entra ahí y muéstranos lo mala que eres! ¡Bien! ¡Cállileta! ¿Estás lista para divertirte? ¡Muy bien! ¡Rider! ¡La alcaldesa está en una motocicleta dentro de una enorme bola de acero! ¡No! Voy a necesitar a todos los cachorros para detener la bola de acero. ¡Vamos en camino, Ryder! ¡Rubble, usá tu pala para construir una colina por ahí! ¡Moto, Rubble! ¡A toda velocidad! ¡Lo hicimos! ¿Se encuentra bien, Alcaldesa Woodway? Sí, gracias. ¡Gallileta se estaba mareando! ¡Oh, Ryder, no sé cómo agradecerte a ti y a los Motopabs y a Wildcats por rescatarnos a Gallileta y a mí de ese puente. Descuida, Alcaldesa. Cuando esté en problemas con la pandilla Ruff Ruff, solo aúlle por ayuda. ¡Po, Patrón! ¡Listos para la acción, Jefe Ryder! ¡Wabble está varado en un planeta extraterrestre y parece que está atascado! Para esta misión espacial necesitaré a... ¡Chase! ¡Chase está listo para el espacio! ¡Genial! También necesitaré a... ¡Rocky! ¡Verde es mi color! ¡Muy bien! ¡Po, Patrón! ¡Entra en acción! ¡Hola, Chase! ¿Rubble está bien? ¡Hola, Ryder! ¡Rubble se ve bien! Pero está haciendo sonidos raros. Estará bien una vez que esté en casa. ¡Oh, oh! ¡Tu pata está atrapada! ¡Ah! ¡Pinza! ¡Rubble! 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 ¡Súbete, Rubble! ¡Rubble! ¡Reder, cachorros! ¡Ayuda! ¡Oye, mira! ¡Ahí está Rubble! ¡Ah! ¡Tú no eres Rubble! ¡Tú no eres Rubble! ¡Este no es Rubble! ¡Es un Rubble extraterrestre! ¡Rubble tiene un doble! ¡Chicos! ¡Espero que me escuchen porque necesito su ayuda! ¡Parece que Rubble todavía está ahí! ¡Tenemos que rescatarlo! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Sky! ¡Ruki, Chase, Zuma! ¡Están todos aquí! ¡Y listos para ayudar! ¡Red! ¡Súbete, amigo! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Gracias, cachorros! ¡Go, Patrol! ¡Mighty Pups! ¡Listos para la superacción, Jefe Ryder! ¡Gracias por venir, cachorros! ¡Este es un Mighty Rescate muy extraño! Por alguna razón, Copicat usó su torbellino de poder para llevar al Flounder junto al Capitán Turbo a la cima de un volcán... ¡Auxilio! ¡Qué extraño! ¡Necesitaré la ayuda de todos los Mighty Pups! ¡Muy bien! ¡Mighty Pups! ¡Entran en acción! ¡Cuidado! ¡Eso es mucha lava caliente! ¡Ahí está, cachorros! ¡Resista, Capitán Turbo! ¡Cachorros, todos suban al Flounder! El peso adicional hará que el barco se inclina hacia el otro lado del cráter y nos deslizaremos por el volcán. ¡Funciona! ¡Resistan, cachorros! ¡Prepárense para dar un paseo! ¡Prepárense para deslizarse y para navegar! ¡Gracias, Mighty Pups! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! Tenemos una misión en la montaña de Jake y debemos apresurarnos. El tío Otis y una pepita de oro descienden muy rápido por la montaña. Debemos rescatarlo y detener el carrito antes de que se estrelle. Para esta misión necesitaré a... ¡Everest! Usa tu quitanieves y tu brazo mecánico para sacar al tío Otis de ese carrito. ¡Waboo! Al parecer, el carrito se dirige a la cabaña del tío Otis. Necesito que uses tu pala para hacer un gran montículo de tierra de poder detenerlo. ¡Ahí está, Everest! ¡Brazo mecánico! ¡Los Paw Patrol! ¡Oh, oh! ¡Te tengo! ¡Buena atrapada, Everest! ¡Por favor! ¡Ayúdenme a recuperar esa pepita de oro! ¡Waboo! ¡Prepárate! ¡El carrito va hacia ti! ¡Todo listo por aquí, Raider! ¡Eso espero! ¡Prepárate! ¿Está volando? ¡Oh, oh! ¡Everest! La pepita de oro está rodando por la colina. ¡Mira! ¡Ahí viene! Y nos aplastará si no nos movemos rápido. ¡Marshall! Ve a la orilla del río en la base de la montaña. ¡Sujétate, tío Otis! ¡Funcionó, Raider! Pero ahora esa familia de castores está en problemas. ¡Date prisa, Marshall! ¡Papá! Usa tus cañones de agua para formar lodo. Así la pepita de oro quedará atascada ahí. ¡De inmediato! Estoy muy agradecido de los Paw Patrol por haber salvado lo más preciado de todo. ¿Tu enorme pepita de oro? No. De nuevo amigo el señor Castor y a su familia de castores. ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Paw Patrol! ¡Listos para la acción, jefe Raider! ¡Gracias por venir, cachorros! El granjero Al, la granjera Yumi y algunos turistas están en un autobús fuera de control que no tiene volante. ¡Ayuda! ¡Oh, no! Así que para esta misión necesitaré a... ¡Rocky! Usa tus herramientas para reparar el volante. Y Skye, usa tu helicóptero para llevar a Rocky hasta el techo del autobús. ¡Este cachorro va a volar! ¡Miren! ¡Son los Paw Patrol! ¿Listo, Rocky? ¡Listo! ¡Levántame, Skye! ¡Sujétate! ¡Gracias, Skye! ¡Rider, estoy dentro! Parece un trabajo simple. Solo tengo que poner el volante en su lugar y atornillarlo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Malas noticias, Raider! El volante está en el fondo de la bahía y no veo los frenos. ¡Rider! ¡El autobús se dirige al río! ¡Rider! ¡El puente elevadizo está subiendo y no podemos detenernos! ¡El robot, trae al Paw Patrol al puente elevadizo lo más rápido que puedas! ¿Lo vamos a bloquear? No. Haremos algo mucho mejor que eso. ¡Gracias, Paw Patrol, por salvarnos del paseo en autobús más salvaje que hemos tenido. De nada. Cuando su autobús esté fuera de control, solo aúlle por ayuda. ¡Paw Patrol! Hay problemas en Ladriburgo, cachorros. Los animales están sueltos en el castillo. Debemos controlarlos antes de que alguien se lastime, como el conde que cuelga de una gárgola. ¡Oh, qué terrible! Para esta misión necesitaré a Skye. ¡Este cachorro va a volar! Y Chase. Chase se hará cargo. Misión Paw entra en acción. ¡Paw Patrol! ¿Un aventón? Muchas gracias. De nada. ¡Rejilla láser! ¡Eres un buen hipopótamo! ¡Ahora sígueme! ¿Ah? Marshall va hacia aquí con un par de amigos animales. ¡Marshall! ¡Por aquí! ¡A la trampa oculta! Bien, parecen ser todos. ¿Cómo se soltaron todos esos animales en el castillo? Creo que todo esto fue obra de Sweetie. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiene la corona! ¡Y me la quedaré! ¡Buzzle! ¡No, por ahí no! ¡Parece que se está hundiendo! ¡Zuma! ¡Ve a revisar! ¡Rainer! ¡Se está hundiendo en el lodo! ¡Tenemos que sacarlo rápido! ¡Chase, usa tu plataforma de aterrizaje inflable. ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo a todos! ¡Nunca me atraparán! ¡Chao, patrol! ¡Listos o no! ¡Ahí voy! ¡Bú! ¡Te veo! ¡No hay nadie aquí! ¡Son muy buenos para esconderse! Lo siento, Garby. Corderitos, pronto les daré su cena. ¡Hora de llenar el cubo otra vez! ¡Acabo de tumbar la cubierta de mi sino! ¡Ahora mi maíz es blanco fácil para los pájaros! ¡Ahora llamaron a sus amigos! ¡Así que mejor llamaré a los Paw Patrol! ¡Oh, no! ¡Perdí otra mazorca! ¡Paw Patrol! ¡Llegan justo a tiempo para ahuyentar a esos pájaros! ¡Ahora puedo reparar la cubierta antes de volver a colocarla! ¡Chase, usa tu megáfono para ahuyentar a esos pájaros! ¡Megáfono! ¡Chú, pájaros! ¡Chú! ¡Aléjense del silo! ¡Tú también, gaviosa! ¡Aléjate! ¡Buen trabajo, Chase! ¡Sigue así! ¡Gracias, Ryder! ¡Justo a tiempo, Paw Patrol! ¡Yo ya reparé la cubierta para volverla a poner! ¡Ok, Skye! ¡Lleva esa cubierta donde pertenece! ¡Siguiente parada! ¡El silo! ¡La cubierta del silo está en su lugar! ¡Así se hace, Skye! ¡Gracias, Paw Patrol! ¡Ahora puedo terminar de guardar el resto de mi maíz en el silo! ¡Cuando la cubierta de su silo se caiga, solo aúye por ayuda! ¡Oigan! ¿Quién quiere maíz para cenar hoy? ¡Tengo mucho! ¡Vamos, Paw Patrol! ¡Vamos, Paw Patrol! ¡Vamos, Paw Patrol! Oiga, ¿qué es eso, señor Wingman? ¡El disco robótico 3000! ¡Un disco volador robotizado turbo que regresa automáticamente después de lanzarlo! ¿No se supone que tiene que volver? ¡Deténgan ese disco robótico! ¿Qué fue eso? Mejor llamaré a los Paw Patrol ¡Qué bueno que llegaron, Ryder! Tranquilo, señor Porter ¡Lo bajaremos! ¿Marshall? ¡Escalera! Gracias, Marshall Pero mi cubo aún sigue allá arriba No hay problema ¡Voy por él! ¡Estoy bien! ¡Ahí va el disco volador! ¡El disco robótico tiene a Kali! ¿Pero qué haremos? Tenemos al mejor cazador de discos de Bahía Aventura ¿Quién? ¡Ah! ¡Perrobótico! ¡Perrobótico! ¡Atrampa a ese disco! ¡Chase! ¡Tu red! ¡Red! ¡Ah! ¡No logramos!